Auxilio, me desmayo. Baraja sigue en el cargo. No es el sol, no es la luna. Es Little Tower que no da a una. Torecilla quería ser poeta. Pero se gana más dinero riéndose de nuestra jeta. La casina de cristal cobra millones, pero parece que les faltan galones. En la planta noble llevan una buena caraja. Por eso aún nos entrena Baraja. Va a llegar el Málaga con reservas y nos va a golpear la cara con sus vergas. Está José Alberto, más que preparado. Pero entonces Little Tower estaría puteado. No me digas te quiero, y mírame a los ojos. En la casina de cristal está lleno de cojos. La culpa es de Euros, la culpa es de Blackman. ¿Y quién tiene la culpa de estos 25 años sin alma? Esta noche subiré vídeo, dando mi opinión. Mientras tanto tu like, ayuda mogollón. No olvides suscribirte y activar la campana. Y sígueme en Instagram si te da la gana. Pusa uay combi.